En Emisora Mariana, vive 365 días de la mano de la Virgen María. Nuestra Señora de los Desamparados, España. La historia de esta advocación comenzó en el siglo XV con el impulso del sacerdote mercedario Joan Gilabert Joffre, un valenciano que fundó el primer hospital para enfermos mentales y desamparados. Conmovido por un triste hecho, el que un anciano y un enfermo mental fue agredido en la calle, el padre Joan exhortó en una misa en la Catedral de Valencia a los mercaderes a que donaran dinero para levantar un hospital que diera protección a los desamparados. De ese modo, cuando se construyó el nosocomio, ya tenía la aprobación de la orden mercedaria para construir una cofradía. Cofradía de la Sagrada Virgen María de los Inocentes y Desamparados, con el objeto de subvencionar los gastos del hospital. Poco tiempo después obtuvo un decreto real y la bula papal para construir el hospital de los desamparados. El mercedario junto a otros sacerdotes de la orden levantaron dentro del hospital un oratorio y allí colocaron para su veneración una imagen de la Virgen de los Desamparados. Virgen María, tú que conoces la angustia de los corazones solitarios, acoge a los desamparados y desconsolados. Enséñanos a ser instrumentos de tu amor y a llevar consuelo a aquellos que sufren. Oh María, estrella de la esperanza, guíanos por el camino de la fe y la caridad. Nuestra Señora de los Desamparados, ruega por nosotros y por todos los que son abandonados, para que los acojamos con misericordia. Amén. Fortalece tu fe. Año Mariano. Más Evangelización.